¡Abrácense! ¡Celebre el destape! ¡Marquen en los calentarios! ¡Abrácense en las calles! ¡Hoy es nuestro día! ¡Algún día tenía que ser! ¡No hay mal que dure 36 años! La movió bien Perú, iba a pasarle polo, al vínculo para tirar el centro, al vínculo, ¡el arco! ¡Gol! 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 ¡Perueno! ¡Encontramos el espacio! ¡Encontramos el espacio para salir! ¡Vuelva hizo esa pausita! ¡Esa pausita! ¡Esa pausita para encontrar! ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué malo sacó! ¡Qué malo sacó después cuando dio el rebote! Todo lo malo que hizo en el rebote lo corrigió después el arquero. Sacó una mano... ¡Estaba el segundo de Jefferson Agustín! Otra vez tiro de esquina para el equipo nacional ¡Vamos! ¡Gol! 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 La pelotita parada Ramón, siempre la pelotita parada, apareció ahí Cristian Ramos, apareció Ramos como un 9, apareció Ramos y bien por él, apareció Ramos el líder. Nos quedan 10 minutos, nos quedan 10 minutos Ramón para volver al Mundial. Estamos cerca ya, estamos cerca Daniel, no te apures, tranquilo nomás. Y comienza a pasar primero Trauco, Trauco para Flores, Flores de nuevo para Trauco, no pudo pasar el balón, se acabó, se acabó, vuelve Perú, un Mundial Ramón, volvemos un Mundial después de 36 años, ha ganado Perú, ha ganado 2 a 0, es la locura en la cancha, volvemos un Mundial, era posible Ramón, era hoy, no nos iba a aguantar Nueva Zelanda, lloran los jugadores y abrazan todos dentro de la cancha. Hoy es nuestro día, algún día tenía que ser, no hay mal que dure 36 años.